Buenas tardes con todos, esperando que se encuentren muy bien. Quiero darles la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta iniciativa que tiene Radio Sucumbíos en presentar a ustedes un espacio de opinión, un espacio de análisis en mercado con la característica que ha tenido Radio Sucumbíos en presentar estos espacios de opinión con mucha responsabilidad. Bueno, hemos preparado para ustedes un tema interesante en el cual es coyuntural prácticamente en marzo en donde le hemos denominado un año sin normalidad y es que justamente es un poco más de un año cuando el gobierno oficializó el primer caso de COVID en el Ecuador. Para el caso ya de Sucumbíos se generó la expectativa, la alarma, las largas colas cuando se conoció el primer caso en el Cantón Cuyabeno. El 29 de febrero pasado definitivamente transformó la vida de los ecuatorianos tanto en materia social como en materia económica. Tal es así que según el Ministerio de Educación tenemos 4.28 millones de estudiantes sin contar el segmento de universitarios para los cuales se prepararon plataformas virtuales pero que desafortunadamente 90.000 estudiantes no pudieron hacer uso de dichas plataformas. Y esto básicamente se origina o lo conectamos con una cifra que publicó Arcotel en donde indica que únicamente el 13.25% de ciudadanos tienen acceso al internet móvil y el 56% de ciudadanos tienen acceso al internet fijo. Adicional, el empleo ha sido otro indicador en decadencia. Si analizamos la última encuesta que publicó el INEC basado a diciembre del 2020 en esta fecha únicamente 3 de cada 10 ecuatorianos tenía un pleno empleo enfocándose mayor desproporción e inequidad en la mujer. Con estos dos indicadores focalizamos ya la pobreza y la extrema pobreza en el Ecuador en donde entre enero 2019 y enero 2020, diciembre del 2020 prácticamente la pobreza creció del 25 al 32.4% y la extrema pobreza se ubicó entre un 8.9% incrementándose al 14.9%. Ya en términos nominales podemos decir que 5.6 millones de ecuatorianos sobreviven con 84 dólares al mes y 2.6 millones de ecuatorianos sobreviven con 47 dólares al mes. Una cifra, un valor lamentable, preocupante, pero que es la realidad que vive el Ecuador. Soy Luis Tubón, los invitamos a seguirnos a Radio Sucumbíos en sus diferentes canales de comunicación en donde sus opiniones definitivamente nos permitirán mejorar este espacio, mejorar esta iniciativa para todos y cada uno de ustedes.